Bueno, ¿y qué podemos hacer con el pollo rastizado que nos quedó? Bueno, podemos hacer unas hamburguesas de camote con el pollo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Marina Rodríguez y te doy la bienvenida a Chemerny. Quédate para que veas todo lo que le puse a unas hamburguesas de camote con pollo. Te voy adelantando, pero se ve que quedaron espectaculares. Ah, las estoy haciendo en la Air Fryer, entonces quedan perfectas en la Air Fryer. Y bueno, si no te has suscrito, recuerda suscribirte y espero que te guste la receta. Queda muy muy rica, fue un experimento, pero prueba superada, quedó muy rico. Y bueno, pues vamos a ver la preparación, ¿de acuerdo? El primer paso es que vamos a pelar el camote y lo vamos a rallar muy bien. Lo reservamos en un tazón y le agregamos la cebolla picada. Los ingredientes te los voy a dejar debajo del video para que los tengas. Agregamos el pollo deshebrado y bien picadito. Y agregamos algunos vegetales que queramos. En este caso estamos agregando brócoli finamente picado. Y estamos agregando ajo también, bien picadito. Y de las especias vamos a agregar un poco de comino. Y vamos a agregar también sal y pimienta al gusto. Vamos a agregar dos huevos. Entonces ya ahorita simplemente vamos a empezar a mezclar todo. Y para formar las hamburguesas. Y ya revolvimos, pero siento que se nos va a desbaratar a la hora que las formemos. Entonces vamos a agregar otros dos huevos. Bueno, tengo esta airfryer que es la surlatab. Entonces vamos precalentando y vamos a ponerle pollo. Aunque ya sabemos que ya está cocido el pollo de las hamburguesas que vamos a hacer. Pero bueno, para que se vaya precalentando a 190 grados centígrados. Bueno, y vamos a ir haciendo nuestras hamburguesas. Entonces tengo este molde. Ya se los había yo enseñado en alguna otra ocasión. Entonces simplemente le ponemos un plastiquito. Que debe ser de silicón o algo que sabemos que no se va a pegar. Y ponemos una cantidad de nuestra mezcla. Depende de qué tan gruesas las queramos. Pero podemos ponerlo así. Y ya sabemos que con esto vamos a aplastarlas un poco. Bueno, y ya saben que me encanta este molde porque quedan así súper bien formaditas. Entonces, si se dan cuenta, queda del grosor que nosotros queramos. Y aquí simplemente vamos a voltear el airfryer. Quitamos esto. Es la ventaja de que sea desmoldable. Que podemos quitarlo fácilmente. Y de esta manera nos quedan súper, súper bien formaditas. Las podríamos hacer también a mano. Pero pues obviamente no van a quedar del mismo tamaño. Pero entonces, bueno, les voy a dejar el enlace de todos modos. La verdad es que no son caros. Y pues me encantan. Y ya está precalentado el horno. Entonces, nos podemos ir metiendo. Dejemos poner esto un poco de saca. Y vamos a meter. Esta es la charolita de abajo. Para que no escurra. Y esta la vamos a dejar de aquí. Y vamos a dejarle. Pues yo creo que a 180 grados. Vamos a bajarle aquí un poquito la temperatura. Para que se cocinen bien, bien por dentro. 180 grados. Y vamos a verificarlas. Mientras vamos a terminar de hacer las demás. Bueno, y ya se acaba de apagar. Entonces, bueno. Si vemos, quedaron ya incluso un poquito doraditas en la parte de arriba. Y bueno, pues vamos a servirlas. Me salieron nueve. Bueno, una la metí ya al final. Es la que está ahí hasta abajo. Esa todavía le falta un poquito de coserse. Y tenía como que un poquito de agüita ya lo último que me había quedado. Pero bueno, estas quedaron. Las voy a sacar para que las vean bien. Uy, esta muy caliente. Entonces, miren que delicia. Y se pueden acompañar con pan. O con arroz. Como en este caso lo vamos a hacer. Y pues ahorita les cuento como quedaron. Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!